¡Vilería, este es mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Qué van a hacer, puto! ¡Chinga a tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la venta! ¡Ven a la venta! ¡Ven a pagar a mí, pinche mamón! ¡Ven a pagar a mí ahorita! ¡Cara a cara, culero! ¿Quieres dejar tu querer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale pues, pinche corazón, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él! ¡Vuemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como el pinche loco, puto! ¡Ven aquí, pinche puto! ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres mende? ¡Pero, puto! ¿Quieres bailar? ¡Mendejo! ¡Chinga a tu padre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡No! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, páreo? ¿Me tienes miedo? ¡What!